bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en Disneyland Adventure el parque de atracciones más mágico del mundo chicos bueno chicos venimos al capítulo final este va a ser el capítulo final sí o sí me faltan cuatro atracciones seguramente habré cinco pero en principio voy a hacer cuatro vale primero vamos a hacer el space mountain vale no había hecho speed mountain y vamos a hacer el space mountain mientras son dos vale vamos a ver de qué va el space mountain y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible vamos a mostrar todas las atracciones que podamos y vámonos a pasarnos lo bien space mentor aquí control misión wow vamos en una moto como mola lo intentaré colega amigo o sea está hablando la bola wow pues bueno chicos lo dicho vamos a acabar el parque de atracciones vamos a hacer las cuatro atracciones que nos quedan y vamos a pasarnos lo bien todo lo mejor posible vale no lo pillo pero bueno el láser de la nave para cargar el portal disparando a sus placas de energía una vez cargado el portal aumentará la velocidad de los objetos que lo acabe sistemas hiper espaciales activados vale vale solo era uno que bien coordenadas de salto recibidas hiper espacio en tres dos uno activación wow madre mía no puedo hacer nada no puedo disparar solo decir cogiendo objetos y metiéndome por los agujeros negros creo vale así que guay pues nada sigamos disfrutemos no nos peguemos mucho que aunque no nos podamos matar podemos hacerlo vale por eso creo por eso pienso pues nada que se le va a hacer no los agujeros negros son las fuerzas más destructivas del universo wow interesante cuidado que no te atrape el agujero negro no me gustaría wow que narices esto que chicos no me lo creo vale no me lo creo no me lo creo no me lo creo y no me lo creo y eso chicos mi idea es hacer último capítulo este pero no se visto visto no se si va a ser último capítulo o no pero bueno cogemos genial un secreto y seguimos avanzando vale fácil sencillo y para todas las zonas vamos allá nos pasamos genial ahí va medio o no se la hostia que me he pegado no parece que hay que han sido daños mínimos eh pero bueno maldita sea vaya no se si me las suman las que me doy porque al final me doy pero me la doy por meterme pero bueno en serio wow increíble maravilloso tan mal nos disparan no que no nos disparen chicos vale se pone a hablar no se por que pero bueno se pone a hablar con el que se le va a hacer va nos dimos que bien el número de vehículos en esta parte de la autopista está por encima de lo normal esto parece a lo a lo star wars pero bueno ni tan mal eh no no te des vámonos let's go a ver creo que los secretos no me los voy a hacer ni de coña porque entre que me da entre que falla más que una escopeta de feria no creo que me los haga o eso creo o a lo mejor no vete tú a saber pero bueno wow vale nos quedan dos que son las que nos hemos dado así que no creo que acabemos esto muy bien vale y no creo que haiga otra cometa me van a aplastar en serio me van a aplastar no puede ser no quiero que me aplasten chicos pues espero que no me aplasten madre mía vámonos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y mirad aquí hay otra vale venga vamos disparemos vale parece ser que nos va a quedar por lo menos otra zona pero no sabría deciros al 100% ahí va 30 vale pues si que me la daba aunque me diera así que dentro de lo que cabe a lo malo malo si este es el tráfico que hay aros por todo el medio dándome hostias madrecita mía que locos de locos no sé si puedo disparar pues no sé cómo acabé aquí tú me estás guiando moleja no sé cómo he acabado aquí vale no me gustaría tocarlas por gustar no me gustaría tocarlas pero bueno sí que se hace largo el Spain Mountain este ahí va vale tres qué se le va a hacer me da qué se le va a hacer me da mirad ahí va me dio vale ya veo a dónde tenemos que ir pero no me dejan disparar me faltan dos que son los dos que he fallado al principio no sabía qué botón había que darle y eso una pena me han faltado me han faltado dos micis dos secretos pero bueno el R del gatillo vale guay vámonos let's go vamos a ver si acabamos wow no fastidio me voy a quedar en el espacio exterior ayuda bueno no sé si me quedaré aquí es una locura pero locura locura qué bueno soy pilotando una moto que nunca he pilotado una moto espacial por cierto lo siento creo que se está quedando bastante pinzado no sé por qué no tengo nada abierto no tengo nada hecho pero bueno cosas peores hemos visto vale a ver lo que tenemos que hacer vale en serio en serio detecto varios caminos posibles para atravesar los restos pues nada no encontraremos todos los micis escondidos eso está más claro que el agua ahí vale uno son cinco o sea anda que no nos queda vale me toca me toca y nos toca vale seguimos una perturbación magnética en los restos que hay delante wow si no me he dado una hostia poco le ha faltado vale ahí vale que bueno que soy estoy reparando una nave vale ya tenemos dos secretos es que guay pues sí no te digo que no colega pero bueno cosas peores he visto ahí vamos ahí va la he cogido no no he cogido al mic y ostras que pena recuerda lanzar tus balizas a las piezas de nadie para obtener a ver colega ahí 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 uy va me ha faltado una maldita sea no voy a poder conseguirlo atención detecto restos y excavadoras orbitales si donde llegan restos destruyelos con el láser de la nave wow menos mal sigamos con la ruta no pues nada sigamos si que las posibilidades de escapar serían mínimas si van a ser mínimas de verdad lo estás diciendo pues vaya bueno mientras voy con cuidado con paciencia voy bien así que guay atrapa las piezas de la nave lanzándoles las balizas de teletransporte vámonos has conseguido recuperar todas las partes de nave en este sector cuidado con las prensas de vacío que absorben junto con los restos y acercas demasiado si pues yo no quiero acabarlo excavadoras detectadas ves lo que nos queda que ya creo que nos tiene que quedar poco o eso creo Spine Mountain chicos wow me vi vale por aquí gracias cuatro de cinco vaya me da culpa vale ahí estamos y llegamos ¿por qué no? bueno no sé si llegamos a algún lado o donde llegamos pero ni tan mal ¿no? hasta luego Spine Mountain como mola vale ni tan mal me ha molado no está mal está entretenido el minijuego y vamos a ver uno de los otros no sé si este va a ser el capítulo final vale me he entretenido bastante más de lo que pensaba no os voy a decir que no y si aparece otro 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 lo diré otra atracción tan tan chula bueno no chula sino larga aunque nos hemos entretenido bastante pues eso vamos a coger el mapa vale y vamos más deprisa vale me quedaba una de los gatos y me quedaba otra más ¿dónde estaba la otra? es lo que no me acuerdo aquí nada vale aquí era mmm Splat Mountain no vale a ver era aquí aquí tampoco era bueno espérate ya me confundí creo vale aquí no era es lo que pasa por no tener las cosas buscadas bueno a ver si tengo las cosas buscadas no no lo tengáis en cuenta vale pero bueno por aquí nada vale aquí ya la hemos hecho en este nada y aquí sí había dos que ya las teníamos hechas vale vamos para atrás antes de nada en Tomorrowland creo que no había ninguna solo Spine Mountain vale bueno esperaos un momento que a lo mejor yo estoy equivocado vale que había otra la de Nemo que ya la hicimos vale esta vale esta la hicimos y la que vamos a hacer creo que va a ser esta por lo menos por ahora la de Hunter Más vale vamos a hacer lo de los Aristogatos o no sé cómo llamarles realmente sí no sé cómo llamarles pero bueno hay dos más así que vamos a ver qué tal se nos da moverse cuidado con la pintura debemos colocarte adecuadamente para pasar vale no tengo ni idea de cómo va chirríen goznes en alcobas sin puertas y resuenen sonidos extraños y aterradores por los pasillos cuando la luz de las velas titile donde el aire está en calma entonces aparecerán los fantasmas ejerciendo su terror con macabro deleite wow está de miedo no me lo esperaba wow no me lo esperaba una casa del miedo antes de que sea tarde wow y esto eh da miedo encima se están moviendo las cosas wow felino mi conjuro ha interrumpido wow como entrar sin invitación te has atrevido ah con que creías que podías venir a jugar sin permiso has entrado y aquí te has de quedar que horribles seres los acogen al más allá sin albergar esperanzas de poder escapar madre mía vámonos let's go chicos vámonos que esto da miedo que narices en serio ya no hay marcha atrás si no hay marcha viaje comienza aquí en esta galería donde verán cuadros de algunos de nuestros huéspedes tal como lucían en su corruptible estado mortal esta sala encantada se está estirando o son imaginaciones tuyas yo siempre tengo vale bien por lo menos él me ha cogido un secreto wow eh realmente da un poco de cague esto de ir cayendo da un poco de cague no os digo que no vale que hay que ir esquivando los objetos y como salen fantasmas y cosas de esas pues vámonos para allá nada no me dejan no me dejan vale el otro secreto había que cogerlo pero el otro lado pero bueno un fantasma todas las habitaciones están llenas de bichos y de escalofríos si escucha ahí va aquí hay 999 fantasmas satisfechos pero caben mil vale un voluntario este viejo reloj parece tener una brillante idea conocerte cara a cara en serio da miedo calcular el tiempo como nuestro anciano abuelo vámonos no sé si me he metido bien vale ahí va vaya me estoy dando con todo no esquivo nada wow y que música chicos que música los pelos de punta no os digo que no los pelos de punta vale vale aquí hay un secreto no justamente vaya he perdido el secreto bueno da igual que se le va a hacer que se le va a hacer recibidos muy pocos visitantes no me extraña hijos me refiero no me extraña colega todos nuestros fantasmas se morían por verte este apenas puede contenerse que fantasma no sé chicos da miedo esperamos que te encuentres a gusto en el putrido santa santorum del mundo tienes problemas para llegar al final atravesar este pasillo sin fin podría llevarte una eternidad de verdad pero no llegué wow ha dado un poco de miedo de verdad pero bueno vamos allá ee a la izquierda para dirigir la manterna B para agacharse X para correr y A para saltar vale bueno pues llegamos vamos a escapar encuentra el camino hasta el gran salón estamos preparando un delatorio marchoso en serio no querrás llegar tarde a tu propia fiesta ¿no? que fiesta los felices fantasmas han sentido tus compasivas vibraciones y se están empezando a materializar cuidado por favor los espíritus somos muy sensibles a la luz brillante no sé lo que hay que hacer exactamente pero bueno continúa vámonos ahí vale continuamos ahí va me dio no sé ni cómo me ha dado vale ahí vale genial seguimos esta parte va a ser muy pero que muy lenta chicos recuerda nada de luces brillantes esperamos mejores modales en esta mansión fantasmal vale ahí vale genial continuemos vale parece que le pillé un poco el tino hay dos caminos y no habrá vuelta atrás una vez que hayas elegido uno vale vámonos vale seguimos y sigamos vale medir que será va a hacer vámonos let's go no tengo ni idea ahí ahí pues cuántos fantasmas hay no bueno fantasmas o lo que sea venga me quiero ir de esta casa ya vale 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 le he visto ¿dónde hay más? vale sigamos nada más lo que nos encontramos en serio da miedo empieza a dar algo de miedo ahí ¿dónde hay otro? ahí y aquí la casa de fantasmas oye ¿tú quieres salir o quieres entrar? porque vamos para adentro no para afuera ahí va qué narices guau vamos a correr chicos corramos saltemos vámonos vámonos ahí ahí vámonos let's go chicos no solo tanto solo quiere darte la bienvenida sí pues yo a mí no me parece que me quiera dar mucho la bienvenida sí podrías sentirte a la nada nuestros espíritus amigos se desviven por ti sí pues no sé por qué si no les caigo bien o eso creo vale le tiro un reloj en la cabeza qué bien bueno al cuerpo o a la cabeza o como lo quieras llamar duendes demonios estén de vuelta de Halloween aviva los espíritus con tu bandereta sin fin ahí bien seguimos o eso creo vámonos vale vale conseguido 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 larguémonos de aquí por pata chicos bueno no sé si por pata pero ya me entendéis vámonos me dio de verdad guau lo largo que se está haciendo esto madre chica mire huy va nada vamos 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 vámonos vámonos de aquí entra alguno más no vale venga vamos let's go ahí genial nos esquivamos y aquí está ahí vale genial larguémonos chicos que nos pilla no puede ser puedes besar a la novia a la novia maldita sea vale yo no quiero besar a la novia guau bueno hemos conseguido un secreto a lo malo te has quedado sin la novia tío por dónde está la salida colega te estás siendo muy mal el camino para siempre vale la novia se ha ido a su casa y a su casa algo más sí ahora viene el novio venga sal de aquí serio sí sí por aquí por aquí parece ya que es que le to ahí estás justo a tiempo hay un problemilla que olvidé mencionarte ojo con los fantasmas autoestopistas te han elegido para llenar nuestro cubo y te perseguirán hasta que vuelvas guau madre mía en serio chicos increíble vale me ha parecido fantástico el juego me ha parecido fantástico esta atracción la verdad que miedo que parezca mentira que miedo pero bueno chicos por hoy hemos acabado el capítulo vale sí 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 si no pasa nada raro hemos acabado el capítulo próximo capítulo haremos las otras dos atracciones que me quedaban porque estas se han hecho bastante más largas de lo que pensaba y bueno mola un montón verdaderamente es una casa al terror así que chicos dejamos el capítulo por aquí sé que había dicho que era el último capítulo de la serie pero queda otro más así que chicos espero que os haya gustado si ha sido así like, comentar suscribirse si no es usted compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis pasaros por mis redes sociales que me lo encante y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente capítulo en el siguiente lo que sea con más y mucho mejor adiós chau 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 ¡Gracias!